La Oración de la Eucaristía Estamos acercándonos al corazón de la Eucaristía, que es el momento de la consagración. Y este momento tan importante ocurre en medio de una gran oración que la Iglesia eleva en la misa. Esta oración se llama la Plegaria Eucarística. Y esta gran plegaria empieza con el prefacio, que es lo que vamos a explicar ahora. La palabra prefacio viene de la unión de dos palabras en latín, pre-factum, que literalmente significan antes del hecho. Y se llama así porque el prefacio está justamente antes del hecho más importante de la misa. Cristo se va a hacer presente aquí en el altar frente a nosotros. Y la presencia de Jesús no va a ser simplemente algo simbólico, sino que es un hecho físico y real. Por lo tanto, el prefacio nos prepara para que tengamos las disposiciones necesarias para recibir a Jesús. Y esto se va a dar en un diálogo entre el sacerdote y la asamblea, que estoy seguro que todos van a reconocer muy claramente, porque les van a sonar muy familiares estas palabras. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bueno, así empieza el prefacio, describiendo cuáles son las actitudes que necesitamos para llegar al corazón de la misa. Va a decir primero, levantemos el corazón. Significa que debo tener una actitud espiritual. Voy a poner mi corazón no en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo. Eso significa levantar el corazón. Porque la misa progresivamente nos ha ido conduciendo a ir elevando poco a poco el corazón para estar listos cuando Dios se haga presente. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Esto es lo más importante del prefacio. Se van a dar cuenta que a continuación esta oración empieza a agradecerle a Dios por muchas cosas. El que celebra la misa con un corazón agradecido va a sacarle todo el provecho. El que llega, en cambio, indiferente a la Eucaristía, simplemente va a estar mirando el reloj para ver a qué hora se acaba. Y para terminar, darle gracias a Dios. Y esto es justo y necesario, es la respuesta que damos. Es justo para con Dios, porque es lo menos que podemos darle, las gracias. Pero es necesario para nosotros. Porque cuando le agradecemos a Dios, no lo estamos haciendo mejor a Él, pero la gratitud sí nos va volviendo mejores a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!